Música Un componente por encima de sus especificaciones de serie Hay una condensación y es donde aparece el riesgo de cortocircuito Hay casa para 24-7 En concreto los sticks Vamos a meterlo en sus paredes Y un diseño especial en el interior Sam es un overclocker que en su día hizo el récord del mundo global, absoluto De Super Pi 32M En una hora tendrías que desmontar y dejarlo porque no sabes lo que te está pasando Parece que es fácil pero bueno, llevan mucho tiempo dándole aquí hasta ver Pero bueno, vamos a ser el primero y vamos a seguir trabajando para poder lograr un poquito más Bueno Antonio, yo no le doy importancia porque al de 3 minutos, enchufarle, ya han hecho un récord de España Digo, bueno, esto es que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!